Se dice que la única forma de predecir el futuro es crearlo, pero también se dice que para crear hay que creer. Gracias por creer en Asgrow este año, pero sobre todo gracias por dejarnos ser parte de tu éxito, porque si en algo creemos, juntos, es en los nuevos retos. 2022 está lleno de eso y de la emoción de nuevos logros, de nuevas metas, de nuevos récords. Deseamos que tengas un gran fin de año y un 2022 lleno de creer y de crear éxitos. Asgrow. Asfuturo.